Con el permiso de la Presidencia y de ustedes, compañeras y compañeros. Efectivamente, la Cuarta Transformación de México hoy da un paso de inmensa trascendencia. Hoy, con la eliminación de la impunidad que representó el fuero para los poderosos durante muchos años, nuestro movimiento está cumpliendo un viejo anhelo del pueblo. Que todas y todos, sin distingos, seamos iguales ante la ley y ante la justicia. Hoy, como lo señalamos durante los meses de campaña, estamos haciendo historia. Estamos rompiendo con décadas de abuso de poder y comenzando a escribir el nuevo tiempo de México. En este país, en este país, ya no se permiten complicidades al amparo de la justicia. Quien hubiese creído o quien aún sospeche que nuestro movimiento repetiría los viejos vicios, el viejo hábito de la negociación corrupta está muy equivocado. Pero, diputadas, diputados, gobernadores, el mismísimo presidente, magistrados, todas y todos tendrán que acostumbrarse al nuevo estilo de servir al pueblo. Si no quieren ser juzgados, deberán comportarse a la altura de sus responsabilidades. El proyecto de decreto que hoy se nos presenta da precisamente justo en el blanco de la Cuarta Transformación de la República porque sus destinatarios son los servidores públicos del más alto ranco. Y es un mensaje muy claro, un mensaje muy claro para todas y para todos. Quien no se ajuste su comportamiento a la nueva circunstancia de México, tendrá que ser castigado. Y esto no es una amenaza, pero sí es una advertencia. Y lo es para los de adentro y para los de afuera, para los de derecha y para los de izquierda, para los nuestros y también para los adversarios. También en eso nuestro movimiento es diferente. Habla, hay una tabla rasa y se llama Constitución. Finalmente, compañeras y compañeros, en particular la reforma al artículo 61 incluida en el decreto también es fundamental para que le escuchen quienes han inyectado miedo a la opinión pública sobre una supuesta reducción de libertades en México. Ahora, expresamente la Constitución dirá que las y los legisladores de todos los partidos y corrientes podrán manifestar con plena libertad sus propuestas y opiniones sin que puedan ser ni reconvenidos, ni procesados, ni juzgados por ellas. Así se garantiza entonces el ejercicio de la función parlamentaria, pero sobre todo se le otorga plena libertad de expresión y de conciencia a las y los legisladores. Ya, por supuesto, si hacen uso de esa libertad con inteligencia y con valentía, será asunto de cada quien. Compañeras y compañeros, hoy le decimos adiós al fuero y le damos la bienvenida a una nueva etapa de igualdad ante la ley y tolerancia de expresión de todos. Seguimos sentando, por ello, sin duda, las bases del cambio verdadero. De hecho, cumplir ya es un cambio y estamos cumpliendo entonces con el pueblo de México. Esta iniciativa, este proyecto de dictamen debiese ser respaldado por el Pleno, por los 500 diputados y diputadas, porque es un mandato del pueblo, porque el pueblo está exigiendo que todos seamos iguales ante la ley. Y el PT así lo ha recogido y por eso, en nombre de mis compañeras y de mis compañeros de bancada, vuelvo a expresar que las diputadas del PT, los diputados del PT, diputado presidente, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto. Muchas gracias, compañeras y compañeros.